Frente a la queja que presentaran por este medio algunos comerciantes cuyos negocios se ubican cerca de la galería, relacionada con la apertura en el sector de una sucursal de la placita campesina, la propietaria de dicho establecimiento hace claridad sobre la forma en que trabajan, y en el sentido de que no consideran que su competencia sea desleal como afirmaban quienes elevaron su voz de protesta. Primero que todo, que nosotros lo que estamos buscando es el beneficio de los hogares de acá de la población de Sevilla, vendiendo a muy buen precio un muy buen producto, en ningún momento queremos acabar con la economía antes mejorarla, como hay rumores de personas inescrupulosas que andan comentando acerca de la placita campesina, desleal, dicen que competencia es leal en ningún momento, lo único que nosotros como placita campesina es que nunca tomamos un precio usurero, o sea un precio elevado nunca porque nosotros, un ejemplo, la cebolleta, nosotros directamente vamos y buscamos el cultivo en ipiales, en pasto, y lo traemos directamente hacia cada placita campesina, entonces no tenemos intermediarios, tenemos nuestra propia flota de transporte. La iniciativa de una nueva sede sigue en pie, ya que cumplen con todos los requisitos de ley para hacerlo, según lo ha expresado la entrevistada. La mantenemos en pie porque nosotros estamos generando empleo, creando empleos legales a todo nuestro personal, lo tenemos afiliado como el gobierno lo exige, los directos, los indirectos, para eso también estamos generándole ingresos al campesino, comprándole sus cosechas, estamos también generando más impuestos al municipio de Sevilla, como ustedes saben los impuestos se quedan acá, nosotros en ningún momento nos llevamos la ganancia hacia otro lado. La nota se publica cumpliendo con el derecho a la defensa que tienen los implicados en el caso y como parte de la imparcialidad que caracteriza a este medio informativo.